Paula Echevarría vuelve a lucir espléndida para la firma de productos para el cabello de la que es embajadora. Belleza y estilo son dos de las cualidades que definen a la actriz que se ha convertido en un referente de la moda para muchas jovencitas de nuestro país. Pero a pesar del éxito de su blog en el que muestra sus modelitos, Paula ha recibido algunas críticas en las que se le acusa de plagiar los estilismos de otras blogueras internacionales. Ante tales acusaciones la respuesta de Paula es muy clara. No lo he visto porque mi religión me prohíbe ver ese tipo de programas, pero son opiniones. Ya, pero es que yo ese grupo de cadenas me repatea bastante. Entonces no, no, mi casa somos más de Antena 3. Entonces, claro, y entonces no lo he visto, pero sí, algo me han contado, sobre todo en las redes sociales, de tal, pero es que no sé si darles más publicidad. Son un programa tan pequeñito, tan pequeñito que igual les estoy ayudando un poco, entonces casi que voy a pasar la pregunta. Y no quiero ni nombrarles porque para que la gente que tenemos una vida pública, entre comillas, porque yo, bueno, mi vida pública en realidad es un poco este tipo de eventos. El resto del tiempo estoy metida en un plató o en mi casa, pero te expones a opiniones. Y a mí las opiniones no me molestan nunca. O sea, a mí que una persona dé su opinión, desde el respeto no me molesta nunca. Pero la falta de respeto molesta, evidentemente, siempre. Una actriz que ha cosechado el éxito por la constancia en su trabajo y por su estilo, que a pesar de que se ha criticado por algunos, la imagen Paula Echevarría encandila a otros tantos.